Mira bien lo que hacemos los dos Siempre peleando así Si después vamos a sonreír Besarnos mucho más ¿Para qué acabar este amor? Amor que es nuestra vida ¿Para qué destruir la ilusión? Y hacer nuestra separación Sufro yo y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor en momentos así Muere un poquito más Y al morir Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más ¿Para qué acabar este amor? Amor 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 Que es nuestra vida ¿Para qué destruir la ilusión? Amor Y hacer nuestra separación Sufrimos más y más Sufrimos más y más Llorando así En esta soledad Pues sin amor Ni tú ni yo Vivimos más y más Vivimos más Vivimos más Amor Amor Amor